¡Hola, hola! Hay personas que tienen el don Tomás, ¿te acuerdas de Leo? Hola, Tomás Yo me voy a tener que ir Déjalo conmigo De enseñarnos a apreciar Solo llévate bien con él y ya La belleza de las cosas simples Tomás, ¿verdad? Lo vamos a pasar Sí, no Oye, no quieres ser una bola No, Tomás ¡Volar, volar! ¡Mis, me quiero! Tomás, 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 Tomás Me perdoné Alan Estrada Marcela Guirado José Meléndez Tomás ¿Conoces a Tomás? Hoy, 3.30 PM Este 12.30 Pacífico Me perdoné Un saludo